Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Hola personitas hermosas Hoy en un nuevo vídeo, esto soy yo de Sofía Y yes, ya tocaba la familia peluche Ha vuelto al canal Llegamos a los 2000 likes en el anterior vídeo Que no pedí, no pedí likes en el anterior vídeo Y llegaron a 2000 likes Así que, esta vez, dejen 2000 likes Ahora sí los pido Y suscríbete, perrillo, si no me estás Y, bueno, hoy toca capítulo Capítulo rarete Celosa, desconfiada y patética ¿Vale? Así se llama el capítulo Eso soy yo, sobre todo lo último, patética 15 No, más lo primero Celosa Más patética que celosa incluso Celopética Bueno, capítulo 15, como digo Vamos en orden con los capítulos, ya sabéis Y nada, pues a reírnos un poquito Que es lo que toca Disfruten del fin de semana, que es lo importante Suscríbanse al canal, si no lo están Más importante, lo seguís en redes sociales Y os paséis por el canal de Sofía Que también está, no sé si justo hoy habrá subido vídeo O mañana Así que estaros atentos Porque hay videíto por su canal Chicos, muchas gracias Vamos a reírnos Let's go Vale, familia Comencemos ¡Semmos! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Qué buena calidad de vídeo! Puedes reconocer que tus celos son enfermizos ¡Eso no es cierto! Lo que pasa es que Tú eres como todos los hombres ¡Claro! Así es Soy más alto que tú Me gusta la cerveza Y tengo pelos en el pecho ¡No, igual que tu mamá! ¡No, tarado! Digo que eres como todos Porque te gusta Cuanta vieja ves ¿Te pareces hacer que Andrade? ¿Para hamburguesería? Momento A Andrade no le gustaban las viejas Él prefiera las jovencitas Doctora Haga algo Doctora I'm very I'm very I'm very virgon ¿Te enferma? Humilde coladera ¿Acaso no estabas el otro día Con la bocota abierta Viendo a una tipa? ¿Tú no debes estar así? Si era la dentista No No me quieras cambiar la conversación ¿Estabas o no estabas con la bocota abierta? Sí, no, sí, claro Hay que aceptarlo Por favor Federica Yo creo que esta vez tu marido Tiene la razón Solo esta vez Tus celos enfermizos Están llegando a un grado Que puede ser peligroso Que rabia Federica, que razón ¿Selosa yo? ¿Ya ves gusano locura? Lo que me hace ser Por tu culpa Pero doctora Yo solo le reclamo a este mancornador Cuando estoy segura de su infidelidad ¿Qué estás viendo? Una mosca ¿Y qué demonios le ves a la mosca? Ay, ha de tener mejores ojos que yo, ¿verdad? Te va a matar Ya Ya la maté Sí, claro Ahora se va a hacer la mosquita muerta Como todas tus culanas Ve doctora Es un coqueto A todas las mujeres A todas las ve con la misma cara de lujuria Pues a mí me mija muy normal Dijo a las mujeres No a las doctoras Uy, doctora ¿What the fuck? Vale, estás subiendo Ah, vale Gracias, enfermeral Suponiendo que tenga razón ¿Qué puedo hacer? Federica Si tú mueves a sentir celos Yo te voy a recomendar A reventarse Odio ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac! Si te dices audiovisual Es para que asistas al seminario De celosas, patéticas y desconfiadas Crónicas Crónicas Ah, pero yo no soy ni celosa ni desconfiada Solo patética No entiendo para qué me podría... Patética, sí Bueno, pues para mejorar tu relación con tu marido ¿Y a usted qué le interesan mis relaciones con este renacuajo? ¿Y qué? ¿Le gusta? ¿Quiere con él? Pues fíjese que es muy malo para eso Pero es mío y de nadie más Si ni a Sarita le permito que se acerque Que aparece Que aparece Que se lo voy a dejar a una doctorcita Que solo quiere ayudarme en mi matrimonio ¿Por qué, Dadra? Ya, algo bien Es muy importante Que ella asista al seminario Por favor No se preocupe Yo te quiero y quiero Vete Yo te quiero Yo te quiero Yo no voy a ir a ningún ¡P*** de seminario! Fíjate Es porque yo no... ¡Hija de la ch***! ¡Usted no sirve! ¡Pero más tonta! ¡Pero nada! ¡Pero nada! Pobedo doctora ¡Piruja! Piruja No me veo porque es de ser piruja ¡Hostia! ¡Famila peluche es no! 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 ¡Seminario! Hostia Pues no sé si o si es la mejor manera Que miedo Ay, Dios Ay, madre Son locas literales Ay, Dios, qué mal rollo Parecen zombies ¿Qué miras? Ay, qué mal rayo A la monja Apóstata ¿Qué es el padre Amaro? No mames ¿Ha venido con la hermana de Federica? Claro ¿Qué? Don Camerino, hola Federica, Ludovico ¿Qué hacen por aquí, eh? Federica vino a A impartir el seminario de celosas ¿Qué? ¿Qué? Hay tantas mujeres que la necesitan Bueno, pues yo voy a entrar, eh Los dejo platicando Gusto, me rojo, Don Camerino ¿Y qué haciendo por aquí? Ay, no me diga que vino a inscribir a Lucrecia No, Lucrecia vino a dar la plática Uy No le voy a permitir que diga esas cosas de Lucrecia Además, ella no cree en la rehabilitación Vine a inscribir en un tratamiento a un familiar Ah Su mamá La última vez que la vi, dije Vieja loca No es mi mamá No Es mi sobrinita Leonardo Hostia Ella tiene, como le diré Algunos ligeros problemillas La pequeña está un poquito desubicada Y necesita ayuda profesional Para encontrarse a sí misma ¿Pues dónde se dejó? Que llame a Locatel Peluche No sea imbécil, Ludovico Mire, no tengo tiempo de explicarle Ni de insultarlo a gusto Sí, insultarlo a gusto De hecho, tengo que ir por mi sobrina al aeropuerto Para traerla aquí con las monjas Para iniciar su tratamiento Bueno Oiga Por cierto Podría ayudarme ¿Yo? Usted, sí ¿Quiere que entre al tratamiento en lugar de su sobrina? No, 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 Ludovico Quiero que vaya por mi sobrinita Y que vaya hasta aquí Ay, no No puede comentar esto con nadie Con nadie, ¿me oye? Ay, no Sí, claro, claro No se preocupe Seré un niñero discreto y cariñoso Tan cariñoso como Sergio Andrade o Michael Jackson Uy, Federico Y una recomendación No mames No 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 Sí Qué imbécil Así fue Qué imbécil Quien entendió, entendió Toma ni un chocolate en vinado Nada de alcohol Vaya Hasta cuando la curan con alcohol Le hace daño Pero sobre todo No la contradiga No sabe cómo se pone cuando alguien la contradice Ok Nada de alcohol Y nunca contradecida, ¿eh? Ah, pues es como estar con Federica No se preocupe Confía en mí, don Camerino ¿Eh? Había luches Pam Laden Familia Laden Y tiene una copeta, ¿sabes? Ay, Dios Niña, niña Vámonos Vengo por ti No Seguro que no 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 A Michael Jackson No, se dañe Hostia, es ella ¿Y a ti por qué te detuvieron Si no tienes tipo de nada? Pues yo solo andaba buscando una niñita Para recogerla No Pues entonces lo tuyo Sí está más grueso Es ella, la sobrina Gracias Vale, para recogerla Además le dice No No Pues entonces lo tuyo Sí está más grueso, ¿eh? ¿Ves? Gracias Claro que sí No lo he entendido No lo has entendido, ¿no? Sí, amor Más grueso Ah, vale Vaya El magnate hombre de negocios, dueño de media ciudad peluche Me dijo que iba a mandar a un imbécil por mí, no ha llegado ¿No eres la sufrida de un camerino? Yo soy el imbécil Me dijo que te iba a reconocer de volada, que eras un idiota Mucho gusto Mucho gusto, mucho gusto Pero ya vámonos, ¿no? Pero ¿cómo nos vamos a ir de aquí? Esto no nos van a dejar salir Pues no sé Ya sé ¿Cómo, cómo? Distráelo sutilmente Mientras yo me adelanto con tu maleta Sutilmente Ok, sutilmente A ver No Esta baila la familia Laden, sí Leolarda, te vengo siguiendo desde el aeropuerto ¿Cómo corro? Pues sí, sí, corro así desde chiquita Pero mi mamá nunca me alcanzaba Pero me da una sed cuando corro ¿Sabes? Pero pero Que no le metan alcohol No, no alcohol No me contradices No Dije que no tomes Sola ¡Salud! ¡Qué buen reen! ¡Yeah, yeah, yeah! Don Camerino ¡Bien! ¡Bien! Bueno ¿Ludobico? Ah, no Estoy en un descanso El seminario de celosas está muy interesante Están todas al lobe Te vas enseñando a respirar tres veces para relajarme cuando sienta ganas de golpearte ¿O sea que me vas a dejar de golpear? No Solo voy a respirar Pero ahora te voy a golpear más relajada ¿Qué es lo que se oye? ¿Es música? ¿No se te haya ocurrido irte un antro antropoide? Antropoide Ay, como Ay, como Ay, como ¿Cómo crees? La música Va a decir Me encanta este antro ¿Ah, sí? Algo así A ver, apagalo Es que El botón se rompió No Mira No te vas a ser roboso Fíjate Idiota ¿Ves? ¿Cómo se voy en el coche? ¿Ves? Si te agarro en una movida Te mato a patadas Joder Bueno, mi amor Ya me voy Ya Ya va a empezar la clase De cómo evitar Matar a patadas A su marido Adiós Vámonos 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 No, espérate Está bueno A ver No deberías tomar, Leonardo No es que te contradiga Ay, qué lindo que te preocupas tanto por mí Ay ¿Sabes qué, Ludovico? Te mereces un premio ¿Sí? No, no, no Ay, Dios No, no, no No es que te contradiga ¿Verdad? Ay, creo que me voy a... ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! No, no! No, no te encuentras ¡Verdad! Digo, no es que te contradiga ¿Verdad? Necesitas descansar un poco ¿Pero dónde te llevo? No te puedo llevar así con las marjitas Si te ven así, hasta la madre superiora me excomulga Y ni modo llevarte a mi casa Será la peor idiotez Ven a casa, ahí está ¿Qué pasa, papá? ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo? ¡Ah, esta! No me he dado cuenta que la traía aquí A ver, a ver a quién dice Es una sobrina lejana Yo la veo demasiado cercana Estábamos viendo una película Sobre una mujer que mató a su esposo Porque creía que lo engañaba ¿Dónde está mi mamá? Vale Sí, claro Aquí al lado Podemos ir a la tienda de la esquina Pero para poder ir hasta allá se necesita mucho dinero ¿Dinero? Sí, para poder comprar muchos chicles y tener la boca llena Y así no vamos a decir nada Es una gran lista el niño Se une la criapa ¿Y usted cree que tarde la patrona? Porque yo quería hablar con ella sobre un aumento Vaya ¿Dónde estamos? En mi casa Te traje aquí solo para que te recuperes Antes de llevarte al hospital de las monjitas ¿Al hospital? Ay, mi familia dice que estoy enferma Nada más porque tengo manchas en la piel Bueno, ¿quieres verlas? Dicen que es por nerviosita, mira Ay, pobrecita No, tengo una aquí tremenda Mira, ¿está bien? Es un tatuaje de atrás ¿Quieres ver más? Acabé que manchada Yo creo que sí son de nervios porque Sí, ¿verdad? Sí me pusieron bien nervioso Mejor me voy porque Ya me empezaron a salir manchas en el pantalón Te voy a traer un café No, a la cama Ah, no ¿Pero por qué sabe dónde tiene el alcohol? Por la cara, ¿eh? Me estás contradiciendo Me estás diciendo que no, ¿acaso? No Bueno, bueno, digo sí Bueno, no No es que te contradiga Lo que pasa es que Mira Yo me... Va a entrar Federico Mejor ya nos vamos Me... No vayas a pensar que quiero contradecirte A mí no me vas a decir que no, ¿verdad? Lo que pasa es que No creo que le agrade mucho No, le va a agradar, le va a encantar Que yo estoy aquí con... Que yo estoy... Que yo estoy... Va a entrar Federico Ay, qué linda casa, mi vida ¿De dónde vas? Espérate Espérate, también Oye, no ven acá Es que ya... No, 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 no Oye Oye Teléfono ¿Tu camerino? Sí ¿Federica? Ah, no Hola Mi amor ¿Ya vienes en camino? Sí Llegó la policía Y arrestó al oponente Por haber matado a su esposo Y a su secretaria Porque creía que andaban ¿Qué? Ya voy en camino, mi amor Mua Leonarda Leonarda Tenemos que irnos Leonarda Leonarda Despierta Es que Si Federica te encuentra aquí A ver Lo va a llevar en sujetador Donde las montas Lo va a cerrar A la habitación Ya Y la purfandita De pluma Ah, sí Ahí se ha quedado Es un doble sentido, ¿no? Sí, pero Los elotes Y los celotes ¿No? De celos Sí ¿No tienen maíz? No tienen maíz No tienen maíz 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 celos No hay más celos No hay más A lo mejor es portuguesa Me pidieron permiso Para ir a la tienda ¿Y tú no quieres salir? No ¿No se te antoja irle A escupir a los carros Desde el... A dormir Quiere ir a dormir O ir a escribir A los baños del centro comercial No No, vengo muy cansada Lo único que quiero es dormir Ay, vaya Claro Pues ¿Y esa botella? ¿Por qué? Hay dos copas Músico Es que Los niños Es que quería celebrar contigo Mi amor ¿Celebrar? Sí Es para celebrar Nuestra nueva vida juntos Sin celos Ni desconfianzas Ni infidelidades Ni mentiras Salud Salud ¿Y esto qué significa? Ludovico Paluche Federica Recuérdalo Los elotes no tienen maíz Los elotes no tienen maíz No, no Ni lo que pasa es que Es que quería hacerte un regalo Su calor No Pero lo que cuenta es la intención No Pues que ahí está el otro ¿Cómo de controlarme? Los elotes no tienen maíz No tienen No tienen Los elotes no tienen maíz No tienen Hostia ¿Oíste? ¿El qué? Parece que hay alguien en el cuarto Alguien 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 Se ha tirado por la ventana Ella Y ella que está en el baño En el baño ¿Hay alguien en el baño? Ash Ash Alguien ¿Cómo crees? ¿Quién podría estar en el baño? No seas paranoica Ni modo que vaya a estar ahí La sobrina de Don Camerito Y borracha Y de nudo Y encuerada Y ahí viene Y parada detrás de ti Me equivoqué Me equivoqué Pido 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 Pidos ¿Y mi mamá? ¿Ya habrá llegado? Ludovita Sí ¿Cómo te excusas ante eso? O sea, tú imagínate la situación No, no, no No te excusas Es que no puedes Te cortó el cuello Ya, pero Piensa Piensa la situación, ¿vale? O sea, la situación es la misma, ¿vale? Yo no he hecho nada En plan, estoy cumpliendo un encargo Y se ve todo así Como si realmente hubiera ocurrido algo Sí, es culpa de él No habría No habría Se lo ha llevado a su casa Y no Sí, bueno, eso es verdad Al hospital Pero también lo ha hecho por una buena razón O sea, para que descansara Antes de ir al hospital No Pero él realmente no ha hecho nada Pero podía haberlo hecho Él podía haberlo hecho algo Lo que si no es inteligente En plan, mandar a los hijos afuera En plan, si se hubieran quedado Hubiera sido más Oye, me ha pasado esto, esto y lo otro También es verdad que iba bebido él Entonces Por ese aspecto podía fallar Pero lo digo Por si ocurre Que sepas que Una situación así puede ocurrir En plan Se está flipando la cabeza Sí, creo que ya llegó El ludovico El que se ha ido los piedras los piedras Mamá, mamá Mi papá está volviendo en sí Ah, pero va a pegar otra vez ¿Sabes cuánto extrañaba ver esa sonrisa? Hija ¿Cómo voy a saber Cuánto extrañabas ver Esta sonrisa Si yo estaba inconsciente ¿Por qué no eres una niña normal? Mira, papá Lo que te compramos en el mercado ¿Una maceta? ¿Para qué? Sí, el doctor nos dijo Que ibas a quedar como vegetal Mi amor Ya se aclaró todo Hablé con don Camerino Y me contó todo lo de su sobrina De hecho, en dos semanas Termina su rehabilitación Y a mí Estos tres meses Me sirvieron ¿Cómo que tres meses? No se los ¿What the fuck? Voy a tomarle la temperatura Uy, parece que tiene calentura ¿Calentura? Claro, desgraciado Tienes calentura Ver a esta Ofrecida ¿Verdad infeliz? Si no cambias infeliz ¿Te gusta? ¿Te gusta Maldito Degenerado? La cara O sea, que pena En este no hay escenas post-creditos Bueno, familia Que bueno Que bueno Como siempre Familia peluche No decepciona Uy, que empezaba otro Familia peluche no decepciona Chicos Con sus historias Random Y sus movidas Paranoicas Tres meses inconsciente ¿Tú me dejarías inconsciente? No Ah, bueno Yo no soy agresiva ¿Tú me dejarías? Sí ¿Pero por qué? Pudo ocurrir Chicos, en el chat ¿Os ha ocurrido eso con vuestra prima? ¿Sí o no? Seguro que sí Puede pasar En fin ¿Y si pasa? Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy 2000 likes para la siguiente parte Dadle el like Por favor Suscribíos Seguidnos en nuestras redes sociales Y nos vemos Mañana con más Chao Es el Plaf, tío Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno, dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor de la cultura latina Así que ponme un sobre Que no falta Tu clase impartida